Muy buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. La ciudad de Shanghái se ha convertido en la sede de 891 corporaciones multinacionales y 531 centros extranjeros de investigación y desarrollo. También es reconocida como el Distrito Financiero de Pudong, en el cual se desarrolla el mercado de valores y futuros, también donde destaca la Bolsa de Valores de Shanghái. Tenemos más detalles a continuación. Continúa en desarrollo la agenda de actividades de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez, en la ciudad de Shanghái, Urbe, que ha experimentado un vertiginoso crecimiento económico. La vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, visita a esta hora el edificio central de la Bolsa Internacional de Energía, en compañía de la delegación venezolana que la acompaña. El presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, resuelen el gigante asiático Giuseppe Gioffreda y el diputado a la Asamblea Nacional Nicolás Maduro Guerra. Explican a las autoridades venezolanas, a través de una muestra fotográfica y recopilación de periódicos, el comportamiento al mercado de valores de la República Popular China y de la Bolsa de Shanghái, a objeto de intercambiar experiencias en esta área que destaca como uno de los mercados de futuros. La Bolsa Internacional de Energía permite cubrir los riesgos del precio del petróleo y establecer un sistema asiático de fijación de precios del crudo. La bolsa fue registrada en la zona de libre comercio piloto de China, Shanghái. El 6 de noviembre de 2013 opera la cotización, compensación, liquidación y entrega de futuros, opciones y otros derivados. Formula además reglas comerciales, implementa la autorregulación pública de información de mercado y proporciona servicios de tecnología, lugar e instalaciones para la participación directa de operadores y corredores extranjeros. Importante reunión en desarrollo con altos directivos de la Bolsa Internacional de Energía y Venezuela, dice presente en el contexto de conocer la variación en el mercado de futuro de Shanghái en el sector energético. Posteriormente, también la vicepresidenta Adelsi Rodríguez conversó con altas autoridades de la Bolsa de Petróleo y Gas de Shanghái, que consiste en una plataforma de comercio digital del gas natural licuado para los actores del mercado en China y en el extranjero con pago en Renminbi, con el cual se ha establecido un índice de precios para el gas natural licuado a través del fortalecimiento del sistema de producción, suministro, almacenamiento y comercialización de gas. Esta bolsa está bajo el control gubernamental. Recordemos que el gigante asiático es el mayor importador de gas natural y el segundo mayor importador de gas natural del mundo. El mercado de futuros de petróleo y gas de China tiene como objetivo proporcionar una herramienta contra los riesgos en los precios del mercado. La instancia regulatoria del mercado de valores y futuros es la Comisión Reguladora de Valores de China, institución ministerial que depende directamente del Consejo de Estado, cuya función es supervisar y administrar el mercado nacional de valores y futuros. El mercado de futuros de petróleo es uno de los pasos significativos de China en el proceso continuo de reapertura y globalización de su economía como miembro de los BRICS. El gigante asiático se ha puesto a la vanguardia en los desafíos de la geopolítica actual. Importante en las reuniones entonces que sostiene la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez y la delegación venezolana que la acompaña. Con esta visita de trabajo se demuestra el interés de ambas naciones en el intercambio de experiencias para el desarrollo común. Graia Cacela, La Noticia.